¡Hoy volvemos a StigFight! Y he invitado a varios youtubers a ser parte de esta sangría Jajajaja Gatplay A quien de chiquito le quitaban su almuerzo en el colegio Y por eso se volvió mamadísimo Luego tenemos a Esparta El típico rudo del barrio con cadenas y relojes Si, es de esos que te piden la hora Que en realidad es todo un fraude Porque todas esas cosas son de plástico Y por último, Raptor ¿Qué? Eso es todo ¿Cuál crees que sea el mejor guerrero en este video en la batalla de palitos? Pues vamos a escondirlo Y no olvides dejar tu super like para más videos de este estilo Ahora sí, dentro video Bueno chicos, ya estamos aquí en StigFight Estamos listos para parternos la madre Estamos con Raptor Raptor, sueltas la estupeta, Raptor ¡No! ¡Es tu madre! ¡Suelta la estupeta, Raptor! ¡No quieres hacerlo, amigo! Esporta, sálvame, por favor, Esparta, es más ¡Uy, ese tipo de... ¡Ahí está! ¡Me escondo, me escondo! ¡Fuego, pecho, tierra! ¡Esparta! ¡No salga el daño! ¡A mí, a mí, a mí por qué me daron hambre! ¡Uy, qué pecho es la cosa! ¡Uy, madre! ¡Se llamaba! ¡Qué bestia! ¡Estoy en la normalidad! ¡Te paso, mata el gameplay! ¡¿Qué?! ¡Ya está! Estoy harto de pillarle la arma de último ¡Sí, hermano! ¡Quítense todos! ¡Quítense para acá, hermano! ¡Quítense todos! ¡Te voy a disparar con... ¡Me increíble alma! ¡Escúchame, escúchame! ¡Eres también hay que tomar decisiones! ¡No hay que tomar corazones! ¡¿Qué te...? ¡¿Qué te...? ¡¿Qué te...? ¡¿Qué te...? ¡¿Qué te...? ¡¿Te estoy congelando?! ¡Te estoy congelando?! ¡Te estoy congelando! ¡No me prendo con el corazón de ella! ¡No! ¡Tu serpiente me está matando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Maldito peguelagarto! ¡Mátelo! Esparta, creo que te mató tu propia creación. ¡Me morí! ¡Estoy muerto! ¡Hermano, hermano! ¿Quién sigue vivo? ¡A ver, Raptor! ¡Raptor! ¡Capley, Capley está en un árbol! ¡Capley está en un árbol! ¡Ahhh! ¡Capley está en un árbol! ¡Capley está en un árbol! ¡La ruta tramposa! ¡Maldito tramposo! ¡Deja de esconderte! ¡Mátelo, mátelo por traposo! ¡Se lo están devorando la serpiente! ¡Ya llevo! ¡Ahora sí, Raptor! ¡Contralex y su madre! ¡Fuego contra hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigo vivo! ¡No, Raptor, Raptor! ¡Hijo de tu madre! ¡Esquiva, esquiva! ¿Qué te crees, Goku? ¡No! ¡Estoy ese muerto! ¡Ganó, Raptor! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Pero cómo ha ganado! ¡Sigue vivo el cuarto, hermano! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Está vivo, está vivo, está vicho! ¡Qué te pasa, qué te pasa, Petit! ¡Ve por acá, ve por acá! ¡Hermano, cómo sobrevivió! ¡Qué pedo! ¡El de Pato tiene tan buena puntería! ¡Había sobrevivido, hermano! ¡No le creen al Esparta! ¡Él se hace el muerto! ¡Alex, ven para acá, hermano! ¡Alex, ven para acá! ¡Tomo! ¡A los traques! ¡Rom, ven para acá! ¡A los golpes! ¡Pelea callejera! ¡Hermano, aquí no estamos sin armas! ¡Llegó de tu abuela! ¡Yo me dió aquí, desgraciado! ¡Toma, toma! ¡Ve por acá! ¡Su mamá estaba a coser! ¡Bueno, le gané! ¡Muy fácil! ¡Ractor, cuidado! ¡Tengo una deagle! ¡Tengo una deagle y todo una de cosas! ¡Ese tipo cree que estamos en CSGO! ¡Qué pedo! ¡La cobra, loco! ¡La picadora, la cobra! ¡Si te fijas, te voy a ver! ¡Ah! ¡No te pude! ¡Ay, ay! ¡No mames! ¡Hasta la próxima, Capley! ¡Ya muérete! ¡Hasta la próxima, Capley! ¡Ya muérete! ¡Loco! ¡Ey, las serpientes están rotas! ¡No paran de seguir! ¡Están rotísimos, hermano! ¡No me tiran un batuca! ¡Le voy a hacer la de... ¡WTF! ¡Deja de tirarme tus asqueros de desciendes! ¡Explota! ¡Ah! ¡Sí! ¡Chicos, que nadie se pegue! ¡Que nadie se pegue! ¡Esto es una batalla de ver quién aguantaba! ¡Pero, Capley ya se cayó! ¡Pendejo, no dura nada! ¡Capley, vete a tu cita! ¡Déjame en par! ¡Mátalos, mátalos! ¡Mátalos! 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 ¡Mátalos, mátalos! ¡Mátalos, mátalos! ¡Ah, jajajajajaja! ¿Qué te pasa? ¡Va, perro! ¡Viviré hasta el último de mis días! ¡Muy por ti, maldita Esparta! ¡Eres una rata! ¡Adiós, amigo! ¡¿Qué te crees, hermano? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Se murió solito! ¡¿What?! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Date el perro! ¡¿Qué perro?! ¡¿Cómo se ganha así?! ¡¿Cómo se ganha así?! ¡Date un perro?! ¡He ganado! ¡He ganado! Tengo la corona, si el ganador Hostia, no, esa arma está bufísima ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué es esa arma? ¡Qué está pasando! ¡Que caiga balacera por toda Latinoamérica! ¡Uy, quieto, quieto! ¿Qué pedo? ¡Me acabo de va! ¡No le da girar un arma a ese tipo, es un psicópatas! ¡Alexi! ¡Alexi, sígueme! ¡No, no, no! ¡Me alegro de todo! 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 ¡No, no! ¡Pégatela por ahí! ¡Dame la manita! ¡Dame la manita! ¡Dame la manita! ¡Aaah! ¡Un indio! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Déjalos que se maten, hermano! ¡Déjalos que se maten! ¡Déjalos que se maten! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, amigo! ¡Yo no me quiero meter con nadie! ¡Que nadie pase de aquí! ¡El que pase de aquí declara la guerra! ¡Pero y se pasa mi compañero! ¡Pero tú eres invenil! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Acaba de salir un rato hablando por mi lado, hermano! ¡Horicos! ¡También he muerto! ¡También he muerto! ¡Horamente, que es un rato! ¡Entonces no tienes problemas con que haces un par de bombas a tu lado! ¡No, no! ¡Ah! ¡Y tú no tendrás un problema! ¡Que yo te tengo una bomba hasta tu cuerpo! ¡Toma! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aaah! 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 ¡Me morí con la excursión! ¡Tú lo tienes que estar aquí! ¡Aaah! 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 ¡Como va a trazar al pecho a alguien! ¡Faldito Cani de barrio! ¡Sáquenla de barrio! ¡Nadie! ¡Nadie se sube aquí! ¡Nadie! ¡Esto es mi barrio! ¡Nadie! ¡Afuera de mi castillo! ¡Corre! ¡Evita que te atrapen! ¡Evita que te atrapen! ¡Qué haces esta arma! ¡Qué pedo! ¡Tira cosas de lava! ¡Aah! ¡Pero dispare a la Esparta, tarado! ¡Dispare a la Esparta! ¡Pero que es mi equipo! ¡Cómo me voy a disparar a mí! ¡Ven para acá! ¡Tú no subes! ¡Su madre! Nadie, nadie sube a mi terreno Unga, unga Unga, unga, toma tu unga, unga, desgraciado ¡Es muerto! Chumate, esa cosa así que pega, loco A ver, Rector, como el mejor equipo Que no nos impara, Capri, que no nos impara Atentado, atentado, así son desgraciados Ahora sí Mátalo, mátalo Nadie pase aquí, que nadie pase aquí ¡Fuera, Betis, fuera! ¿Sabes que te puedo matar desde el otro lado? A ver, Betis, dame, dame Tan listo que eres, dame, tan listo que eres Ahora sí, toma, toma plomo Esto va a esconderse Adiós, Esparta Nos vemos, nos vemos, Esparta ¡Oye, Alexi! ¡Maldé tu traidor! ¿Qué has hecho? ¡Y yo, Garo! ¿Por qué mi escudo no funciona? ¡Mátalo, Esparta! ¡Miertos! ¡He ganado! ¡Soy buenísimo! ¡No, no ha funcionado! ¡Me está en lado oscuro, Alexi! ¡Te te inquieto! ¡Maldé tu traidor! ¡No, ya no hay equipo! ¡Ya no hay equipo! ¡Los voy a matar a todos! ¡Ah, no! ¡No hay equipo! ¡No hay equipo! ¡No hay equipo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Bueno, un equipo con el que tiene la navaja! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tranquilo, hermano! ¿Sabes qué es mejor que una navaja? ¡Un lantagranadas! ¡El problema es que hay que tener putería con el lantagranadas! ¡No, no, no! ¡Las armas de la antigüedad son las mejores! ¡Vení, vení! ¡Uno contra uno! ¡No! 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 ¡Eseñenle a usar una espada! ¡Eso es un edadertal! ¡Eso es un edadertal! ¡Eso es un edadero! ¡Aaah! ¡Gencedor! ¡Amigos! ¡Cuidado, Rector! ¡Aaah! ¿Quién se la juega a pasar? Porque yo me quedo aquí tan tranquilo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Sí lo lograron! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se murió! ¡Ok! ¡No voy a llegar hasta mi lado! ¿Qué vas a hacer, Cate, eh? ¡Mírale, esparta como quedó, hermano! ¡Esparta! ¡Uy, esparta! ¡Ay, que aprovechamiento! ¡Eso está fresco, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Véncate! ¡Déjame parar mi cuerpo! ¡Eso! ¡Me encanta! Todavía siguen siendo equipos, pero así no se llevan ni nada. ¡Buena, buena, capé! ¡Me pinché! ¡Me pinché las nalgas! ¡Hermano, los dos sin pe... ¡Los 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 dos sin pe... ¡Cuidado, aquí viene la mamá de esparta! ¡Y entran los dos! ¿Qué? ¡Rato... ¡What?! ¡Rato... ¡Rato... ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Amigo... ¿Lo estás haciendo? Momento romántico, Capley, momento romántico. ¡El que salga muera! ¡Uy! ¡No puede matarnos! ¡Tenemos un escudo! ¡No, no, no! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Esto no es una cita! ¡Por qué no me abandonas, imbécil! ¡Oye, esparta! ¡Esparta! ¡Es un potre! ¡Es un potre! ¡Acabo de asesinar a mi compañero! ¡Comparemos, amigo! ¡Aquí lo que importa es el tamaño, hermano! ¡Lo siento! ¡¿Qué?! ¡Mi terreno! ¡Camuflaje! ¡Segunda posición! ¡Súper friosa, amigo! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Camuflado! ¡Camuflado! ¡Nadie sabe dónde estoy! ¡Camuflado, dices! ¡Camuflado! ¡Te ve súper bien, amigo! ¡Camuflado, dices! ¡Camuflado, dices! ¡Camuflado, dices! ¡Camuflado, dices! ¡Camuflado, dices! ¿Has visto? ¡Mi terreno! ¡Atrápelo! ¡Policía! ¡Nadie sabe quién soy! ¡Ni para dónde voy! ¡WTF! ¡Has visto esa espada! ¡Has visto esa espada! ¡Has visto esa espada! ¡Yo te protejo! ¡Yo te protejo, hermano! ¡Árselo! ¡Voy a matar a tu equipo! ¡Odio a las malditas pacientes! ¡Oye, por qué no ponen el suelo! ¡No, por qué no ponen el suelo mío! ¡Pero que estaba rompiendo el suelo! ¿Por qué te metes en medio de mi ropa? ¡Eres una reta traidora, Esparta! ¡Voy a por ti! ¡Yo lo que soy es un ninja! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedo?! ¡Un ninja! ¡No lo veo! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Has visto?! ¡Ven para acá, hermano! ¡Dame la cartera o la vida! ¡Ven para acá, Raúl, hermano! ¡Ven para acá, Invenil! ¡Mientras los tontos se peleen! ¡Cuánto tiempo, hermano! Deberíamos ser compañeros ¡No! ¡Los bonitos se desean! ¡Ven para acá! ¡Ah, es verdad! ¡Los que se pelean se desean! ¡Dame un abrazo, Miguel! ¡Dame un abrazo! ¡Oye, qué le pasa a ese tipo! ¡Nos están apuntando con un arma! ¡Yo te defiendo! ¡Yo te defiendo, Esparta! ¡Qué bonito es el amor! ¡No me ibas a defender! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si he ganado! ¡Maldito beso! ¡Me tiraste un hielo encima! ¡Le ha dado dos celos! ¡Le ha dado dos celos! ¡Porque nuestra amistad es incomparable, Esparta! ¡Eso, hermano! ¡Vete para tu lugar! ¡Pabajo! ¡Pabajo! ¡Al suelo! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Ya ha roto! 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 ¡Abracito de tres! ¡Sí! ¡No! ¡En la vida hay que aprender a querer! ¡Hagan el amor y no la guerra! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le pido! ¡Adiós! ¡No! 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 Amigos llegamos al mapa de la poderosa! ¡Ya que calentito se siente aquí! ¡Aah! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad amigo ¿Recuerda lo recuerda lo por favor? Si dispara arriba mueve el baño ¡Ah! ¡Ah! ¡Samen de los dos! ¡Hay una la... ¡Ayues se門en a la... ¡Aaa! Es un monstruo ¡Qué hora y tres! ¡Alexi, nos vemos! ¡No, no, no, no! ¡Ese da la vuelta! ¡Cuidado, Raptor! ¡No! ¡No, pero! ¡Me morí! ¡Y ahora vamos a ver! ¡Solo somos tú y yo, Rata! ¡Solo somos tú! ¡Y yo! ¡Ya muérete, Raptor! ¡Aquí no me alcanza! ¡Tíralo afuera! ¡Aquí no me alcanza! ¡Cómenselo, mis preciosos! ¡Cómenselo! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Este me lo conozco! ¡Enseñame tus trucos, Sensei! ¡Este me lo conozco! ¡Enseñame tus trucos, Sensei! ¡Enséñame tus trucos, Sensei! ¡A ver, Irmira! ¡Ya me alcanza a vivir! ¡Hermano, hermano! ¡No están dando comarrat! ¡No están dando comarrat! ¡Se lo comieron como a rata en balde! ¡Este como a Waltbuster! ¡Porque soy buenísimo! ¡Ya muérete, Raptor! ¡Miráme acá! ¡Y ahora qué? ¡Estamos en la china, amigo! ¡Ah, no! ¡Esto explota! ¡Esto explota! ¡Ni se ac... ¡No! ¡No! Me cago en ti, el unico que se muere soy yo Es un inutil Yo no estoy aquí, no existo Serpientes Ven buscando una vida Hermano, soy yo Y un futuro juntos Un total eternidad Lo mata Alexi, ven para acá hermano, escúchame Tengo la estrategia hermano El amor, el amor hace la amistad Y la amistad gana las guerras hermano Tenemos que ser un equipo Yo te cubro el lado, tú me cubres el lado, somos un equipo Mata Raptor El que suba va a estar muerto El que va a estar muerto Tu cubres, tu cubres yo ataco hermano Estas listo, vamos a por ellos Uno, dos Punga, punga Punga, punga Pero que nos teníamos que llevar la victoria los dos Eso no sabe del trato Hermano, corre abajo Que se arme la balacera Serpientes Hermano, me tiraste a matar Me tiraste a matar hermano Hasta aquí llegó nuestra compañía Esto iba con odio desgraciado Y por si acaso Está bien hermano, está bien Si no estoy ahí imbécil Tu cuerpo está ahí tirado Hola Raptor Ya se encargarán ellos de matarte Aja Mi rifle es mas grande muere Ya no tengo arma No tiene mi rifle, papi ¿Por qué te acabo de tirar el rifle? Muchas gracias No No te quedo pero vale una bomba Como que hace un poquito de calor, no? Tengo calor, cha No quiero saber que es eso Raptor Estás horny, yo también quiero estar horny Ráltame para acá Aquí el más horny es que él tenga el arma ¡Suelta eso! Te voy a poner que horny hermano Te voy a poner que horny hermano Te vas a ver la lava de esta cerca No, what? Me fui con diosito amigo El Alexi tiene un problema con las balas perdidas Ese tipo solamente me dispara a mi WTF Mira, esto va a ser un lanzazo Perfecto a la cabeza No puedo lanzar, no puedo lanzar esto No, para acá, para acá Baja, baja rata Baja Toma, te atravieso como sable Oye, pero cuanto aguanta Hermano, pero... No, 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 no Pero que muera ya Muere Fethi Como corre, como corre Maldita rata sobreviviendo, loco Ostras, que arma es esa? La quiero, la necesito Como llega hasta allá? El que gane esta arma Será el vencedor del stick fight Pero como la dice se llega? Ah, creo que tengo que saltar Y dar hacia abajo con esto hermano Rápido, no Me morí Hermano, solamente no salen armas de serpientes Que asco Espera, espera, espera Ah, hay que dispararle a las cadenas Pero si el arma que puede disparar está allá arriba Loco hay dos armas allá No se puede, no se puede El que llegue es el más poderoso, loco Espera que este sería abajo, amigo Una mala historia hermano Intenté llegar y la acabo bien Que te fuiste con el dios del jamai Vale perro Las cadenas Pilla Pilla La tengo, la tengo Y se le cae a la lava Ok, ok amigo No pude disfrutar de mi juguete nuevo ni un segundo WTF Corre, corre ¿Y eso que hace Raptor? 1 2 ¿Qué es eso? Es un láser 4 5 Asoma la cabecita Asoma la cabecita Ya haciendo flexiones hermano, mira 1 2 Si eres malisimo apuntando hermano, mira, mira Atrapalo Raptor, ve a por el Toma Bueno, tristemente Raptor se ha coronado como el rey del stick fight Pero bueno, si quieres más stick fight, dejen su like y compartan este video El rey va a morir, a todos por saco el rey 3.50 hay que hacerla de esconderse Esto ha sido todo por hoy Si es el maldito rey hermano, si es posible Disfruten el video Y hasta la proxima Adios Míralo como se ponen Oye, en serio, es el maldito rey Como narices puede aguantar tanto, no tiene sentido ¡Inscribete y mato! ¡No! ¡No! ¡Ah!